hola hola muy buenas tardes hoy es sábado ya ando finalizando aquí donde ando trabajando van a checar lo que llevo estaba haciendo ahorita puse las dos hiladas ahí se ve dos hiladas de bloques dos hiladas para acá dos hiladas para acá y dos hiladas para acá dos hiladas para acá y ahora me hace falta lo que es este pedazo y ya termino ahorita ya me van a tomar el vídeo poniendo los últimos bloques que me hacen falta y ya mañana mañana domingo se me hace que mañana descanso pero a partir de la próxima semana lo que quieran que le dé manos de obra lo mejor ponen los 50 bloques o poner un carcote y díganme con confianza me avisan y yo voy y te los pongo gratis sin cobrarte ningún 5 a ver esta mano tomar el vídeo vamos a agarrarlo así y ya nada más voy a ir echando de la mezcla ya para finalizar ya me lleve 5 horas aquí de la una de las tardas ahorita vamos a acabar en vivo estamos en vivo no podemos i 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 ¡Suscríbete! Un pequeño tutorial de cómo poner los últimos bloques y ya finalice, 5 horas aquí me llevé, 5 horas ¡Suscríbete! Vamos a hacer un corte, un corte pequeño de 7, vamos para acá, vamos para acá, va a hacer el corte de 7 centímetros ¡Suscríbete! Ahí va ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Ay, qué tiempo le es! Se le pone como quiera mezcla, aunque sea un pedazo pequeñito, pongo que sea un pedazo pequeño, se le pone en las orillas para que se amacice bien Así Ya vamos a dar por terminado aquí Y mañana, mándenme un inbox a ver quién le toca Bueno, mañana voy a descansar, ya empezaría el lunes con otro trabajo para que ustedes tengan ahí Recuerden que se aplica para jugar que parte de la República Mexicana Ahí está, ahora necesito ponerle la última helada y ya cabe Voy a ponerla aquí Vamos a echarla ahorita Un poquito Ahí está Ahí está, aquí está un poco dura Como estuvo fuerte, el sol se pone la mezcla dura, le vuelvo, le vuelvo Aquí me llevé total medio bulto de cimento y 4 cubetas de arena para pegar 70 bloques, aproximadamente 70 Ahí está Ya falta la cara acá Ando con toda la actitud positiva Luego para la actividad eso es lo que me compre justamente hace una semana me costaron 2300 pero no me importa con tal de ver la familia feliz como no tengo ahorita otro, creo que tengo unas botas pero se me lo tremen las botas para otro me traigo las botitas vaqueras y esto lo dejo en casa, aunque ando más cómodo con esto que con las botas ahora sí necesito tres bloques vamos a quitar esto de aquí que ya son lo que queda nada más este ahí esta el tipo 3 este y este que se mira bien no este ahí esta vamos a finalizar este lo pongo aca este lo pongo al ultimo lo pongo a este ah pero este no lleva porque va en la esquina porque van aquí en la esquina no llevan mezcla en la parte de aca 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 esta el ultimo vlog esta esta la palita esta siempre tiene que alisarle uno como el bañil o ingeniero o profesionista lo que sea el arquitecto es que hay que rebadearla así para que el 10 de mañana que quieran enjarra una batalla siempre quitele la mezcla para que no se endurezca así así siguiente ya quedó me aventé como quiera en 70 bloques 5 horas tiene su chiste porque me tuve que traer la arena el bloc para acá y pues ya finalicé lo que es aquí para finalizar este video ya está aquí chequen ya puse aquí y aquí ya mis clientes a los que les trabajé ya están felices y satisfechos porque ya están viendo lo que es en la parte acá arriba las cosas que hice vamos a checar aquí vemos que estamos en la colonia Loma Alta saludos para Mario Ramírez y Rocío López así quedó lo que es el área de acá vamos a checar el área de acá ahí está y además hace falta que pongan ahí la cadena y arriba de la cadena va a ir dos hiladas de bloques yo les recomiendo que lo pongan dos hiladas más les digo por qué porque a veces cuando hace el sol bien fuerte que es el sol fuerte pues no se va a sentir mucho el sol porque hay a veces que cuando ustedes hacen la placa muy bajita el sol les afecta en la cabeza por ejemplo aquí va a quedar alto chequen la mano yo alcanzo aquí si la placa la ponen arriba de ahí se va a sentir fuerte va la cadena 20 centímetros y dos hiladas más para que quede el techo de cuenta de aquí 60 centímetros más alto es lo normal ya voy a finalizar este video este video lo hice para que vieran que ya finalizé aquí el trabajo de los 80 bloques 70 bloques ya los puse Jacob HP recuerda que te lo compré con hechos no con palabras hace rato me dio la pena de bloquear a un chavo ese chavo siempre me dice cosas ustedes vieron no sé si vieron que me publicó se llama Chapo Reyes así se llama me dio lástima bloquearlo pero cada rato me comenta cosas como que me tiene envidia esa persona y hace rato lo bloqueé por desgracia no me gusta bloquear a las personas nomás que él me echó me echó me echó en todos los videos me echa me echa me echa me echa y dije no siento feo que esa persona realmente que él valore las cosas que el Chapo Reyes lo haga por él mismo no lo va a querer él no te va a querer regalar mano de obra al gato yo le digo a él le mando un mensaje directo mira Chapo tú Reyes tú me estás diciendo cosas cosas te reto a que tú regales mano de obra o trabajes por amor que trabajes en una fábrica que si eres ingeniero trabaja en una fábrica gratis no te va a gustar y ya nada más se queda callado mejor para evitar problemas bloquea a esa persona porque la verdad dan pena a veces las personas que de repente te echan tú estás haciendo tu labor que te echen te echen te echen oye que onda con eso y pues aquí finalizo con este video para que vean que ya cumplí la persona que siga nomás que me diga amablemente Jacob que tengo esa situación no tengo dinero ahorita para pagarle a la mía alguna cosa si es detalle pequeño yo te lo hago totalmente gratis aquí ya finalicé y como les comenté ahorita que llega a mi domicilio voy a hacer lo que es como se llama voy a hacer lo de la comida la receta mágica que voy a hacer una tortilla de harina apapachadita de algo que me dice Rocío López mandalo a la chingada no le hagas caso tiene razón fue lo que hice porque llevo un mes diciéndome cosas de hecho él sabe que yo sé hacer todo en general y como dice mucha gente a lo mejor él te tiende en vida porque él debe estar como quien dice con respeto bien puñeta no sabe hacer nada y por eso te dice cosas y es la verdad hay mucha gente que a lo mejor puede criticar porque no sabe hacer nada como dice Pamela Chub creo que si ve Pamela Chub dice si el vato te critica es porque no sabe hacer nada el puñetas así dice ella ella habla así Pamela Chub y creo que a lo mejor me debe estar escuchando no sé si a lo mejor me tenga por ahí a lo mejor como amigo o alguna cosa pero es lo que dice las personas que te critican siempre es porque no saben hacer nada no sirven para nada para nada y para nada más que criticar y tiene razón de hecho ya me lo han dicho varios varia gente que anda también en la política me han dicho si la gente te critica es porque la verdad no sabe me dicen cuando te digan eso te reto a que tú regales la mano de obra un año de parrido si no yo ni madre les voy a regalar la mano de obra lógicamente yo lo hago para ayudar también y para que la gente confíe en mí y diga wow Jacob si es hombre de palabra ya puso los bloques chequen los bloques esos son los que yo puse puse estos puse estos y puse estos estos y estos y pues me siento feliz y orgulloso ahorita que dice tita ramírez acosta saludos jessica figueroa saludos para ti también ya acabé tomé un video aquí montado ya arriba de los bloques para ver que sean macizos ahorita me van a tomar un video yo he subido allá arriba para checar que estoy bien puesto si me subo y ya están bien puestos no sé no sé si tienen por qué caer yo confío en el trabajo que yo hago a ver son un video nomás de aquí para allá nomás agarro así que tiene que ser así nomás nomás para ver que esté que esté bien macizo los bloques de allá tienen que estar macizos si me caigo es que no está macizo a ver ya está macizo ya vieron los bloques que ya puse son los primeros que puse yo ya están macizos le falta la cadena y dos hiladas de bloque más y ya la placa ahora sí vamos a bajarme ahora sí voy a finalizar muchas gracias ahora sí a finalizar este video más tarde voy a subir como en dos horas más el video de cocinando con Jacob HP voy a hacer una tortilla de harina pero a ver que le echo carne con algo o alguna especie la cosa es que ceñen una Jacob te va a enseñar algo nuevo que a lo mejor mucho nunca lo había probado se ve bueno y si gustan como quieran más adelante me pueden invitar oye yo tengo bastante comida que me recomiendas hacer yo les digo mira si quieres invítame te hago esa comida con esto o si tienen una fiesta yo le hago la comida también muchas gracias por ayudar a ese matrimonio Dios te premiará por tu noble acción y tienes razón Elizabeth Hernández a lo mejor más adelante unos 10 años más de hecho no si ya llevo un año regalando mano de obra un año aproximadamente empecé ese proyecto fue como en octubre del año pasado anduve allá en Monterrey y así ya la gente me conocía y apenas en enero febrero marzo ahorita me regalé mano de obra que dice Tita Ramírez vales mucho y tu brillo les molesta tú sigue adelante y si estoy siguiendo adelante como quiera hace aproximadamente tres meses le trabajó una señora en Palmares les voy a contar eso yo le comenté a la señora le dije ya he regalado mano Dios me cree usted cree y me dice la señora no tú no te preocupes yo voy a ver cómo le hago y resulta que la señora me dijo que contactara enlace de noticias bueno ella lo contactó también enlace de noticias y mex noticias y se verilazó bastante bastante lo de la mano de obra gratis y yo no me lo esperaba es que a veces la gente también necesita haber hecho porque a veces si yo le digo yo trabajo gratis y mientras no se realice nada por la gente va a decir un revato mentiroso es bien mentiroso no creo que regale mano de obra y ahorita ya lo estoy comprobando y ahorita va a decir aquí la cliente ya que me lo comprobó con hecho no con palabras ella no va a ser clara porque le da pena si o no te lo comprobé con hecho no con palabras a ver acá está si es cierto quedó muy padre el trabajo quedó bien ya ves está emocionada para que vean que aunque sea un detalle mínimo pero ya como quiera si te pongo 100 bloques como quiera el blog lo andan cobrando unos albañiles en 10 pesos en 12 pesos te ahorras 1200 muy buenos para que vean de hecho ya voy a andar en Monterrey nomás que como les comento youtube no me están monetizando nada yo cliqué cuando tuviera mil suscriptores youtube me iba a pagar pero por desgracia me hacen falta 3 mil horas yo quería que youtube me monetizara le digo para que para pagar mis viáticos por ejemplo si tú a lo mejor un día me dice jaco que creen que es en bancarrota no tengo dinero y quiero comprar unos bloquecitos yo les compro 100 bloques y se los pongo gratis de eso va a tratar mi programa youtuber jaco de hecho las gorras y todo lo que he estado así lo pongo en mi propio bolsillo y me estoy pagando mis viáticos a veces salen caros los viáticos pero más que nada como quiera pues está bien para que la gente vaya como quiera más tarde chequen lo que es el canal de de aquí de la grabación porque voy a hacer un tutorial de cómo preparar un rico y delicioso taco de harina de harina pero con algo lo voy a decir con algo llego me baño porque la verdad si hoy fue un día bien galurosa me quemé miren para que chequen y me crean miren ando de dos caras no crean que el trabajo es fácil dice Ana Gaspar saludos 10 con toda la actitud cordiales amigo HP muchas bendiciones y miren si tiene razón el trabajo que ando haciendo es totalmente gratis pero me quemo para que vean yo soy güero en realidad soy güero pero ando todo quemado chequen chequen aquí pero no me importa quemarme con tal de ver de ver a una familia feliz que realmente lo necesita o de repente con un 50% pero si ando todo quemado me la pase aquí desde las 2 de la tarde hasta ahorita que finalice chequen estoy en esta colonia que se llama Loma Alta ya mi labor aquí acabó terminó aquí pregunté porque alguien me dijo que sabían solares en venta ya no hay solares en venta y todo lo de aquí ya se terminaron Elizabeth Hernández te mando todas las bendiciones muchas gracias Elizabeth Hernández las personas que realmente valoran que dicen si la verdad Jacob nadie te va a regalar el trabajo y Jacob luego el trabajo de la viñilería es pesado la verdad si es pesado hubo un tiempo en que dije aquí ya no voy a hacer nada ya me cansé ya no voy a hacer nada para que regalo mi trabajo todo tiene su recompensa al final de cuentas dice el dicho el que persevera alcanza y quiero alcanzar mis objetivos de andar por todas partes de la república mexicana ayudando a la gente creo que una persona que es de Chiapas me dice que quiere que le ponga un techo de lámina ya tiene la lámina pero Chiapas como que ya está lejecito creo que el boleto sale en 3 mil 3 mil ida y 3 mil vuelta no sé como sea pero es frontera con Guatemala quieren que vaya a poner algo así pero no les voy a cobrar pero así tengo que juntar un dinerito más porque la verdad si sale caro 3 mil ida y 3 mil vuelta son 6 mil más hospedaje unos 10 mil pesos y me vengo gastando con tal de ver esa familia feliz de Chiapas tengo que ir a hacer esa labor pero chequen estoy quemado y rojo quemado por amor a ver a personas felices me dicen Jekos a ti no te da pena hablar no no me da pena hablar porque la verdad creo que nací para esto saludos y que dice me quiero poner en contacto contigo mandame inbox saludos y adiós saludos